Ser famosa en Hollywood no es nada ventajoso, así bien lo sabe la actriz Gwyneth Paltrow. Su madre es actriz y su padre es director, pero nunca han querido que su hija se acostumbrara al dinero fácil. Desde que era niña, Gwyneth ha sabido lo que es trabajar para pagarse sus gastos y sentir el acoso de los paparazzi. Esto último es lo que más la ha trastornado, sobre todo en relación con sus parejas sentimentales, ya que sus relaciones con actores como Brad Pitt o Ben Affleck atrajeron tanto la atención de los medios que no le hizo ninguna gracia. Era extraño formar parte de una relación pública, ha declarado. Pero parece ser que todo esto ha acabado y la actriz se ha acostumbrado al escrutinio constante, ya que con su actual pareja, su marido Chris Martin le sigue ocurriendo lo mismo.